Gracias por ver el video 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 I am 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Apagan el switch de abajo? ¿Apagan el switch del rey? ¿Apagan el switch del rey? No, no, no. ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Este se puede apagar? Sí. ¿Este se puede apagar el ventilador? Lo que no quiere es que te paga el ventilador. Pues, van por repuesto. Entonces... Abre su hijo... bueno... ¿Este se puede apagar el ventilador? ¿Este se puede apagar el ventilador? ¿Este se puede apagar el ventilador? Sí. ¿Este se puede apagar el ventilador? No, 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 no. No, 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 no.